Bajo la estrategia, en Bosa es Haciendo, la alcaldía local realizó la entrega de la vía Primavera que permitirá la movilidad directa con la avenida Ciudad de Cali. Esta obra beneficiará a más de mil habitantes. Con una inversión de 503 millones de pesos en rehabilitación, mantenimiento, recuperación de andenes, entre otras adecuaciones, habitantes de la localidad séptima celebraron la entrega de esta vía importante para la capital. Estoy contento de que se haya realizado esta gran obra, la necesitaba el sector, la primavera. Sabemos los momentos complicados que estamos pasando, donde el presupuesto para infraestructura es poco. Entonces, en verdad, que se haya hecho esta obra es muy importante. Una vía que jamás había sido intervenida. Hoy tenemos el gusto y la dicha de vivir este privilegio, de gozar de ello, pese a que los recursos que nos han manifestado no eran los alcanzables, pero se logró. 60 barrios serán los beneficiados con esta intervención que mejorará los tiempos de desplazamiento para los residentes de esta zona. Con esto, esperamos llegar a un impacto de más de 1.100 habitantes del sector, que mejorarán sus condiciones de calidad de vida, tiempos de desplazamiento, conexión con la avenida Ciudad de Cali. 60 días duró la rehabilitación de esta vía. En la localidad seguirán interviniendo para mejorar las calles del sur de la capital. ¡Gracias!